¡Muy buenas a todos amigos de Regalo Virtual! Ya nos echabais de menos, ¿verdad? Pues estamos aquí de nuevo de vuelta a programa número 16. ¡Allá vamos! Y bueno, la realidad virtual sí es imparable, como siempre, no nos cansamos de decirlo. Hola, ¿qué tal, Harold? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas, Robiano. Ya estamos por aquí de vuelta, ya toca volver. La verdad es que hemos tenido tiempo para descansar demasiado y, bueno, ya recuperaremos el ritmo al que estamos acostumbrados. Intentaremos hacer programas, como siempre, cada dos semanas. Y, bueno, como has dicho, grandes novedades. Hacía tiempo que nos salía un pelotazo gordo, como es el nuevo prototipo de Oculus, que se presentó el Nero Oculus Connect. Del cual, bueno, no sabemos las especificaciones, no están confirmados los detalles de este nuevo prototipo. Pero tenemos un programa muy especial en el que contamos como invitado especial con Sergio Hidalgo, creador de Drift Holes, el juego de terror que todos conoceréis. Y Sergio ha estado allí, en el Oculus Connect. Ha podido probar el prototipo y, bueno, vivir la experiencia de este evento que ha preparado Oculus para los desarrolladores. Efectivamente, estamos ansiosos por conocer sus sensaciones después de probar el prototipo. Y, bueno, hablaremos de todas las novedades que se han producido en este evento. Sí, en la charla ya lo veremos todo en detalle. Estaremos rato. Y, bueno, antes de empezar con el programa, me gustaría felicitar, darle la enhorabuena a Rigar Mar, que fue el ganador del primer concurso por el primer aniversario de Raro Virtual. Del cual, pues, ganó un Oculus Rift DK2 y un Razer Hydra. Del cual, pues, el DK2 le llegará pronto, pero el Razer Hydra ya lo tiene en casa. Y, bueno, comentaros también que en Raro Virtual estamos trabajando bastante duro para hacer grandes cambios en la web y que a partir de octubre los veréis. Esperamos mejorar bastante el sistema de las fichas, que ya hemos recibido bastante feedback y somos conscientes de las carencias que tienen. Y esperamos que con la próxima actualización de verdad os guste y lo podáis utilizar. Y lo más importante, que sea útil para todos. Y, bueno, damos las gracias a la gente que está colaborando con la beta y que está metiendo ahí fichas. Nos ayuda un montón y, nada, estamos muy agradecidos. Bien, entramos ya en tiempo de noticias y empezamos hablando de juegos. Y es que Hardlight 2, el cual ya recibió a mitad de agosto su actualización para DK2, pues, recientemente ya salió el mod Hardlight 2 VR, el cual hay vídeos de jugarlo enseñando cómo va el soporte con el Razer Hydra, cómo es jugar a Hardlight 2 con posicionamiento absoluto en las armas. Y, nada, la verdad es que es un mod increíble. Siempre lo he dicho que jugar así, yo creo que es el futuro, más que el Gamepad o el teclado y el ratón, ¿no? Y, bueno, el tema de los juegos, también gracias a VORF y a Vireyo, pues ya se puede, mediante el Rapper, pues, jugar a otros juegos con posicionamiento absoluto incluso. Sí, la verdad es que no hay color de jugar de esta manera. Otro que también se une al carro es Doom 3, que de momento ya es compatible con el DK2, con el posicionamiento absoluto. Y, además, también van a sacar la comunidad y a estar trabajando en hacer un mod parecido a este que utiliza Hardlight para manejar las armas con Razer Hydra, por lo que será espectacular. Más noticias relacionadas con juegos. Samsung Gear VR sigue adelante. De hecho, ya se puede reservar en Inglaterra. Y, bueno, ya se van conociendo juegos que van a ser compatibles y, bueno, va a tener bastantes ya. Se habla de Titan Space, de Drift Hall, de Proton Pulse... Sí, de hecho, al final, pues, parece ser que Oculus sí que va a sacar algo este año, ¿no? Aunque no es lo que todos esperábamos, como era el Oculus Rift. Pero, bueno, para aquellos que se puedan permitir las dos cosas, claro, hablamos de que tienes que comparte el Galaxy Note 4 y el HMD, bueno, la carcasa, digamos, con sus sensores propios para conectarlos al móvil y ya poder disfrutar de la experiencia. Sí, efectivamente. Ya hablaremos más en la tertulia, ¿no? Pero las carcasas estas se presentan como una alternativa también muy importante porque hay gente que no tiene ordenador o no tiene tiempo y te lo enchufas a tu móvil y nada, a disfrutar de la realidad virtual. Cuanto más fácil llegue a la gente, mejor. Hay que aclarar que no es la típica carcasa convencional, ¿no? Porque lleva sus propios sensores y con lo cual, pues, los juegos, aparte, tienen que estar adaptados por el tema de la separación de las lentes, las cámaras, vamos, que no es lo mismo de partir la pantalla, típico. No, no, será una muy buena experiencia, seguro. Bueno, y no sé si os gustan los juegos de conducción, pero os guste o no, la verdad es que os recomiendo la lectura del artículo que escribió Frankie con colaboradores Virutíper y Kael, en el que nos cuentan cómo es la experiencia de jugar con el DK2 a juegos de conducción, concretamente a simuladores de conducción. Y la verdad es que es un artículo bastante interesante, te transmite ahí, bueno, o sea, grandes sensaciones, te imaginas ahí cómo es la experiencia y la verdad es que este mundo de la simulación de conducir, bueno, pues, tiene un gran futuro, ¿no? Lo mismo, como decimos, verlo desde fuera que meterte dentro del coche y, vamos, conducir como en la vida real. Sí, yo creo que más de uno, después de leer el artículo, se ha comprado DK2, volante, cabina, asiento... Y de coches pasamos al espacio, a naves, Elite Dangerous incorporará por fin el SDK042 en su próxima versión que saldrá el 30 de septiembre, así que buenas noticias. Ya ves, queda nada para eso, el próximo martes, y, bueno, de Star Citizen todavía no sabemos cuándo estará, se supone que pronto, según comentó Chris Roberts en el evento de este verano de la Gamescom, decía que lo mismo para la 09, que ellos querían, pero, bueno, se ve que no, que la cosa, bueno, no siempre sale como uno quiere. Sí, nuestro amigo Chris Roberts, qué grandes momentos pasamos en Alemania no hace mucho. Bueno, ya ves, menudo selfie. Y entramos en tiempo de tertulia, muy esperada, hoy contamos con verdaderos invitados de lujo. Empezamos con alguien que repite, tenemos por aquí a Sergio Hidalgo, creador de Drift Hall, nuestro juego de terror favorito, que además nos contará de primera mano, ha tenido el privilegio de asistir al Oculus Connect en nada más ni menos que en Hollywood. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido de nuevo. Hola, pues genial y gracias por volverme a tener aquí. Un placer, como siempre. Y también tenemos aquí a nuestro compañero Frankie, que ya hemos hablado al principio, que ha hecho ese pedazo de artículo sobre la simulación de coches, que, de nuevo, obliga a lectura. Muy buenas, Frankie, ¿qué tal? Muy buenas a toda la comunidad, Robiana. Desde luego, es un placer estar aquí con todos vosotros. Encantados también. Y también tenemos por aquí a Alberto Pina, desarrollador de juegos para Android. Por ejemplo, ha desarrollado Slender VR, Infected Iceland. ¿Qué tal, Alberto? Hola, gracias por invitarme. Es un orgullo estar aquí. Un placer. Y, como no, ya tenemos por aquí a Juanlo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Robianos. Pues un placer aquí estar con este plantel tan ilustre de invitados. Y, nada, vamos a una tertulia muy interesante. Sí, sí, hoy hay nivel aquí. Pues, como hemos dicho, vamos a hablar de los Connect, que fue el fin de semana pasado. Y, bueno, tenemos bastante curiosidad de saber. Sergio ha estado allí. Y, bueno, nos gustaría saber un poco cómo se vivió. O sea, quiero decir, ¿será un evento grande? O, al estar enfocado a desarrolladores, se veía como algo más pequeño, más reservado. Así nos puedes contar un poco. Era más grande de lo que yo me imaginaba. De hecho, yo pensaba que ser solamente desarrolladores de realidad virtual, pues, no iba a generar tanto interés. No iba a ver tanta gente. Pero la verdad es que se veía bastante gente, se veía bastante interés. Y te sorprende la cantidad de gente que hay trabajando en realidad virtual. Porque los que vamos a ese evento somos la mayoría desarrolladores. Te das cuenta de que hay, pues, cientos de desarrolladores trabajando ya en esto. En comparación con un evento como el set de Las Vegas o, bueno, un E3, me imagino que todavía hay mayor gente. Pero, en comparación con eso, ¿de cantidad de gente cómo era? No sé cuánto había, me parece que 800 personas, pero tampoco tengo los datos concretos. En comparación, por ejemplo, con la GDC, que es el otro evento donde he ido en Estados Unidos, es menos gente, obviamente. Pero también el sitio es más pequeño. Entonces, la concentración, la gente que ves, digamos, cuando vas de un sitio a otro, yo creo que era mayor. O muy similar. Imagino que ahí en Connected te habrás encontrado también, no sé, con viejos conocidos, ¿no? ¿Tú estás en contacto con otros desarrolladores? ¿Conoces a más gente? ¿Otro tipo de desarrolladores Indie? Sí, conozco algunos desarrolladores que estuvimos en la VR Jam, ya hace un año de eso. Y, bueno, a otros desarrolladores como Glass, que hace Titans of Space, y ese tipo de gente que son... Son gente que normalmente conoces a través de los foros, o a través de Reddit, y luego está muy bien conocerlas en persona, ¿no? Hablar con ellos de una forma un poco más directa. Me imagino que también te cruzarías con gente importante, tipo Palmer, gente de Sony, etc. Sí, estuvo, bueno, toda la gente, toda la cúpula de Oculus, digamos, estaban ahí. Y te das cuenta de que no son tampoco superhéroes, son personas de verdad, ¿no? De hecho, te das cuenta de que Palmer, pues, es más bajo que yo, entonces es una cosa que llama la atención, ¿no? Sí, ya te digo, el tío es un crack cuando se puso ahí la camiseta con nosotros en Alemania, muy abierto. Es muy natural. Muy cercano, sí. Sí, sí. Sí, se nota que es eso, que es un chaval joven y muy enrollado, y eso con nosotros se portó fenomenal, la verdad. Y, bueno, me has dicho que toda la cúpula de Oculus, ¿no? Estaba también Karma, que estaría Brendan y Vive, pues lo típico, ¿no? Sí, yo creo que estaba todo Oculus ahí, o si no estaba todo, faltaba poco. Y fueron dos días, ¿no? Lo que es el evento. Fueron, sí, dos días, hubo un tercer día, pero yo en ese no estuve, que fue el día anterior, donde hubo algunas reuniones de desarrolladores y demás, pero la conferencia oficialmente fueron dos días. Y, básicamente, que eran conferencias, y luego a lo mejor grupos ahí de, no sé, debates o alguna historia. Era una cosa que dijo Palmer, de hecho, fue que la parte más importante no era lo que ocurría en el escenario, sino lo que ocurría, digamos, en las salas, en los pasillos. Y es un poco verdad, porque al final la gente iba con su guía arriar a hacer demos en los pasillos, en cualquier sitio, a hablar con la gente. Muchas de las conexiones que se hacen no son cosas que ocurran en el escenario, es simplemente gente que se conoce, que habla con los pasillos, demos, etc. ¿Y de parte de Sony? ¿Sabes si han presentado alguna historia nueva? ¿Alguna noticia tienes? Yo no he oído nada de Sony, no sé si estaban ahí, supongo que sí, pero no he oído nada de ellos. Igual iba en el incógnito, a ver, si no se supiera. Ya de Microsoft no te pregunto, ¿verdad? ¡No! Vale. Vale, pues si hay alguna pregunta antes de pasar al prototipo de Oculus. Sí, yo quería preguntarle sobre si habían anunciado algo así, algo importante en cuanto a desarrolladores, respecto al software o algo así. Pues se presentó el prototipo este, pero sin embargo, además de la plataforma esta que iban a sacar de contenido gratis, no hemos oído así nada interesante o rompedor en cuanto al software. Los principales anuncios que hicieron fueron, bueno, primero el prototipo, desde luego, luego el, digamos, la apertura a más desarrolladores de Gear, 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 y el software, el SDK, no sé cuándo va a salir exactamente, creo que es el mes que viene, pero hubo una sesión sobre Gear, Gear, sobre cómo empezar a desarrollar para Gear, Gear y el SDK y demás, que es algo que yo ya conocía, pero aún así es un anuncio nuevo para la gente que no estaba metida en el desarrollo de esta plataforma. Sí, a mí me suena haber venido que el SDK para Android, la primera beta salía en octubre, me parece, pero creo que lo leí de estos días. Sí, eso es lo que creo, que salía, no sé exactamente cuándo, pero creo que salía en octubre, o lo hacía en público en octubre. Sergio, yo sí te quería preguntar, porque este SDK para Android, tú me imagino que ya has ido trabajando un poco con alguna versión preliminar, ¿no?, para empezar a aportar Dreadforce. Entonces, este SDK, en principio, todo lo que se desarrolle para Gear, solo va a funcionar en Gear, quiero decir, no va a tener un modo, digamos, SBS estándar que puedas usar en cualquier tipo de carcasa, ¿me equivoco? No, esto es exclusivamente para Gear, y es por una razón. Sí, es por una razón, es decir, lo que ha hecho Oculus es optimizar, digamos, todo el sistema desde el hardware hasta la aplicación, es decir, controlan los drivers, controlan el sistema operativo, han tenido la capacidad a través de Samsung de modificar, ya digo, los drivers, el sistema operativo, el kernel, y eso significa que va a funcionar mucho mejor que lo que ves normalmente cuando usas Durovis Dive o cualquiera de esas otras opciones que usan, digamos, el sistema operativo de base del teléfono móvil sin modificar. Sí, creo que recordar que era John Kalman que estaba detrás de eso y que había conseguido acceder más a bajo nivel para reducir la latencia al mínimo o algo. Exactamente. Y aparte que al utilizar el tracker de Oculus en lugar del tracker de estándar del móvil, del Note 4 en este caso, pues se supone que también es un tracker de mucha más calidad, claro. Sí, lo que hacen es, creo, no sé los detalles, pero creo que lo que hacen es usar tanto el tracker del móvil como el del headset conjuntamente y consiguen mejores resultados, obviamente, que si usaran solamente uno, solamente otro. Ah, una especie de fusión de sensores, ¿no? Que es igual que hacen ellos con la cámara y el D-Ga2, por ejemplo. Eso es. Y luego también está el tema de conseguir, digamos, no solamente disminuir la latencia, sino que sea estable, que no tenga artículos de frames. Y eso lo hacen a través de, pues eso, controlar directamente el sistema operativo, a través de Samsung. Ya, ya, digamos que conseguiría una especie de como acceso más exclusivo a la gráfica para que no, para que Android no reparta los recursos, no te recorte, no te deje ahí un poco tirar. Sí, un poco la idea es que cuando introduces el móvil en la carcasa, el móvil entra en un modo de realidad virtual, donde da prioridad absoluta a la aplicación de realidad virtual. Entonces, dejas de tener prioridades para otras aplicaciones que pueden estar por detrás, Twitter, no sé qué, ¿sabes? Claro. Si no, por ejemplo, me ha pasado. Uy, te llamen por teléfono. Claro. Alguna vez me ha pasado, por ejemplo, estar haciendo aquí algunas pruebas con el Brace o con el DurobizDive y que empiecen a entrarme WhatsApp, se me ralentiza todo, empieza a salir la ventanita del icono, digo, madre mía, ahora la gente no tiene. Muchas veces lo que hago es que lo pongo en modo avión y cuando quiero probar algo y ya está. Y esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta, ¿qué es lo que va a pasar cuando te llamen y estés usando el móvil en realidad virtual? Es decir, supongo que lo ideal sería poder coger la llamada dentro del juego en realidad virtual, que se pause y puedas coger la llamada, pero todavía no sabemos muy bien por dónde va a ir eso. Claro. Bueno, desde luego va a ser interesante ver cómo evoluciona, porque ahora mismo también está en sus primeros pasos, claro. El SDK para Android de Oculus todavía estará muy verde y ya... No, no le creas, lleva... Digamos que lleva desde... Yo empecé a oír hablar de esto en marzo y ya está bastante avanzado, es decir, el SDK que hay ahora mismo es bastante estable. La verdad es que también era que lo que decían que el Karmac llevaba ya mucho tiempo, dedicándose casi casi al 100% a esto, desde hace ya bastante tiempo. Que yo sepa, estuvo dedicado al 100% yo creo desde el primer día. Desde que lo ficharon. Se ha estado trabajando en Android. Esa es una de las cosas que la gente critica. Que decían, claro, como el Karmac todo el mundo lo tenemos ahí un poco como un dios de la programación y la gente estaba un poco cabreada diciendo si a Karmac lo hubieran puesto con el SDK de Windows con el de Carlos en lugar del de Android no tendríamos los problemas que tenemos ahora. Cierta razón tienen. La verdad es que mucho del trabajo que se ha hecho en el SDK de móviles se puede luego aplicar al de Windows y yo creo que va a mejorar la calidad del Windows. Pero también hay una cosa importante y es que el nivel de acceso que ha tenido Oculus para guiar VR en Android no es el mismo que tiene Windows. Es decir, no puede modificar Windows o no tiene una cooperación tan directa con Microsoft para hacer este tipo de cambios. Una cosilla. Estabais hablando de que las aplicaciones que se desarrollan para guiar VR pues quiero decir, llevar su SDK especial porque utiliza los sensores de la carcasa, digamos. Yo la duda que tengo es qué va a pasar con esas aplicaciones que están saliendo ya por ejemplo las que está haciendo Alberto Pina que normalmente llevan la pantalla de partida lo que es el SBS ¿Creéis que esto será fácil adaptarlo para que llegue a funcionar de alguna manera en el Gear? Bueno, yo creo que va a ser relativamente sencillo el SDK de Oculus es el mismo que en PC básicamente a nivel general. Entonces si es fácil adaptarlo para que funcione en PC pues también es fácil adaptarlo para que funcione en Gear VR. Es un poco la teoría. Sí, porque tú la versión de Dreadhoughts para el Gear VR es de Unity también, ¿no? Igual que la de Windows. Sí, es... O sea, salió a partir de la de Windows pero es una modificación y realmente el coste mayor no es tanto el SDK sino hacer que funcione en el móvil. Si tienes una aplicación que ya de por sí funciona en Android pues realmente lo que debes hacer es cambiar el SDK y a lo mejor debes adaptarlo pero no es el coste mayor que coger una aplicación hecha para PC y meterla en un móvil. Sí, si yo me imagino, vamos, lo que comenta mucha gente es que el mayor desafío programando para Android una vez que ya lo tienes todo montado tienes el SDK y demás pues es el rendimiento, claro porque no es lo mismo la GPU de un teléfono móvil por muy smartphone que sea que la que puedes tener en un PC. Sí, la verdad es que a mí me sorprende porque los móviles ahora son bastante más poderosos de lo que yo imaginaba pero sí, claro, obviamente tienes que reducir bastante y tienes que tomar decisiones duras a veces de dónde recortar. Hay que hacer un poco de magia. Sí. Bueno, sí, de hecho también mucha gente tiene que hacer ya bastante magia también en los programas de Oculus para PC, para Windows porque ahí vemos que, especialmente la de Unreal, la de la versión 4 hay muchas que incluso con gráficas de gama alta les cuesta moverse ya no sé si era tanto tema de optimización de la propia demo en sí o del Unreal o incluso del propio SDK que a lo mejor todavía Oculus tiene mucho trabajo. Estos días estábamos oyendo de uno de los desarrolladores de Oculus que comentaba que tenían una mejora de velocidad bestial muy importante que la tenían, ya estaban preparándola y que muy pronto la veríamos en algún SDK. Tú, Sergio, que estás un poco ahí más metido, ¿sabes algo de esto, algo más concreto que nos puedas contar? He oído eso mismo, pero no tengo datos más concretos. Con él se hablaba de qué es lo que planean para los siguientes SDKs pero yo creo que eso iba un poco más lejos que, digamos, una nueva versión inminente. Yo es que sí, yo me quedé muy intrigado por eso porque se hablaba de que era un aumento de rendimiento espectacular o sea, que iba a ser algo que se iba a notar muchísimo y yo creo que sí que lo estamos deseando que llegue, ¿no? Porque ya probando muchos juegos de PC, por ejemplo, me viene a la cabeza el Elite el Elite Dangerous que al pasar al modo monitor, activar al modo Oculus Rift la caída de rendimiento es bestial, o sea, muy grande porque el juego en el monitor, incluso en 1920x1080 o más yo tengo un monitor de 2K va sobrado, va perfecto en todos los casos y en cuanto activas el modo Oculus la verdad es que se cae, el rendimiento se cae en disparate y yo creo que sí que se tiene que caer, lógicamente pero a lo mejor no tanto, no sé yo esperaba que no hubiera una diferencia tan grande Sí, también hay un tema y es que el SDK actual, el de PC pues tiene problemas, todos lo sabemos, ¿no? Y muchas veces lo que parece que es una caída de rendimiento realmente no es que el juego vaya lento sino que el SDK pues no está funcionando lo suave que debería Vale, pues yo lo que me refería antes con las aplicaciones que hay ya desarrolladas es si las podremos ejecutar directamente y conseguiremos ver algo aunque no sea de forma muy perfecta No directamente lo que hay que entender es que la carcasa de Gear VR pone el móvil en un modo especial y los juegos que vas a lanzar para Gear VR los vas a lanzar no desde el móvil como lo haces tradicionalmente sino desde la propia tienda de Oculus entonces es una cosa que está muy integrada estoy seguro de que se podrá hackear y llegará la gente que conseguirá poner el juego y hacerlo funcionar con la carcasa pero no va a ser algo tan fácil o tan directo como lanzar el juego y ya está Vale Sergio, a mí me gustaría preguntarte una cosa y es que en todo este tiempo ¿se ha hablado algo de alguna solución para posicionar absolutamente el móvil? Se ha hablado de soluciones pero por lo que se ve todavía no hay una solución es decir, se habla de posibilidad de usar la cámara del móvil para trackear algún marcador que coloques en el entorno, etc. Pero no hay una solución concreta y yo creo que esta primera versión de Gear VR no va a tener posicionamiento absoluto O sea que es difícil poner un tracker ahí más en autobús Lo que sea Sergio, y otra cuestión ¿Tú personalmente crees que triunfará la realidad virtual en la tecnología móvil hacia corto plazo? Yo creo que es una batalla más a largo plazo y que estamos empezando ahora Yo creo que al final la tecnología móvil y la realidad virtual van a ir juntas y va a ser un uso muy importante de la realidad virtual pero quizás no sea inmediatamente a corto plazo va a tardar un poco más de tiempo en establecerse y un poco lo que se usa aquí es algo un poco distinto a lo que vemos en PC aquí se busca más también el uso como visor de películas el uso para simplemente ver los entornos, experiencias que a lo mejor no son tanto juegos o no es tan inmersivo pero es una posibilidad de llegar a otro público que normalmente no llegamos a través de PC Yo de todos modos a día de hoy a día de hoy incluso a corto plazo si triunfa este prototipo bueno, ya no va a ser prototipo lo van a sacar Samsung lo veo bueno, el teléfono sí es cierto que es carísimo no todo el mundo va a tener pero ahora mismo configurar un Oculus Rift el DK2 para un usuario normal es difícil yo lo veo una posibilidad súper importante la tecnología móvil al alcance de cualquiera tu carcasa play y a jugar una experiencia una película en realidad virtual no sé Sí, un poco la diferencia más importante es que es un producto de consumidor y tiene calidad de consumidor y es lo primero que notas de hecho ya noté cuando recibí el primer prototipo y eso que era un prototipo era plug and play digamos pones el móvil lo metes a carcasa el móvil entra en realidad virtual te pones las gafas y ya estás en realidad virtual no tienes que instalar no tienes que hacer nada Yo quiero hacer una pregunta a Sergio que si los próximos móviles de Samsung van a ser compatibles o solo en el Note 4 Esa es la gran pregunta Samsung lo sabe pero nadie más yo creo Es que si solo te vas a comprar una carcasa para un móvil dentro de un año quieres cambiar no sé Yo me imagino para mí lo lógico sería que los futuros Note sean todos compatibles con esta tecnología ya lo que no sé por ejemplo es si te vas a móviles más pequeños por ejemplo los Galaxy pues a lo mejor no porque claro ya las lentes están hechas para la pantalla del Note para una pantalla de casi 6 pulgadas entonces lo lógico es que los futuros Note sean todos compatibles con esto y ya lo que no sé es si móviles de otras compañías que lo saquen con la misma pantalla podrían llegar a un acuerdo con Oculus o con Samsung no sé vete a saber pero yo creo que la limitación más grande va a ser el tamaño de la pantalla desde luego o sea para un móvil con una pantalla de 5 o 5 y poco más pequeña no creo que lo puedas poner ahí y funcionar con las lentes del Gear Gear no claro necesitas una pantalla al menos tan grande como la que tiene el Note pero también hay un tema y es que para cuando saquen el siguiente móvil la tecnología de realidad virtual también va a haber avanzado entonces a lo mejor te interesa tener una nueva carcasa con más características que tenga posicionamiento que tenga más cosas que lo que tenemos ahora mismo entonces también hay que tener en cuenta eso en cualquier caso es algo que todavía no sabemos un poco hay que entender que el mercado de esto no es digamos los fans de la realidad virtual sino que es la gente que se va a comprar el Note y que le interesa este tipo de contenido si es una forma de introducirlos también en el mundo este porque también hace un par de días también se comentó que no recuerdo quién lo dijo no sé si fue alguien de Oculus creo que sí que en principio las experiencias el Gear Gear estaba pensado para experiencias cortas entre 5 y 20 minutos se hablaba por lo mismo cuando coges el móvil y te echas una partida alguno de los jueguecillos que trae que no estaba pensado en plan de pegarte tus 3 horas 4 horas jugando eso es y también hay un tema y es el tema digamos de la batería y de este tipo de cosas que pasan en los móviles que hay que tener en cuenta entonces 3 horas jugando en un móvil el móvil se va a calentar y va a empezar a perder rendimiento entonces no vas a llegar a ese punto depende del juego pero normalmente no vas a llegar a estar 3 horas a un buen rendimiento otra cosa será las películas por ejemplo si quieres ver una película pues una hora y media no te la quita nadie jugarás con cable ¿no? se podrá jugar con el cable puesto estás en el sofá imagino no porque de hecho se conecta en el mismo sitio que va el cargador pero bueno un poco la idea es estar sin cable digamos estar completamente libre y es una cosa que también hasta que no lo pruebas no te das cuenta lo importante que es el poder girar libremente y no tener un cable que te está alimentando todo el tiempo bueno si queréis analizamos ya en profundidad las características de este gear Sergio lo ha podido probar y bueno nos comentas un poco las sensaciones nada más cogerlo tocarlo ponértelo pues la primera sensación que tienes es que es es un producto no es ya un prodotipo no es un death kit no es lo que hemos estado viendo hasta ahora tiene sensación de calidades finales y yo creo también es importante de cara a que esto es lo que la gente va a reconocer como realidad virtual la gente que no conoce nada la gente que no está metida en esto esto es lo digamos va a poner el listón y a partir de ahí solamente se puede llegar arriba es decir estas calidades tiene que dar la óculos con su dispositivo o bien pues las comparaciones van a ser van a ser duras es bastante más cómodo en mi opinión que que la mayoría de prototipos como el DK2 y demás en general es menos pesado y también es bastante más una de las cosas que notas cuando pasas desde DK2 a Gear VR es la resolución la calidad de tener más píxeles de tener una pantalla de 1440p cuando vuelves luego al DK2 se nota se nota como un paso para atrás ¿tiene algún tipo de ajustes por ejemplo de distancia focal para el tema de la miopía y todo eso? tiene un ajuste de distancia de la venta a los ojos lo cual es bastante la interpopular no interpopular no es simplemente distancia focal de mover la venta hacia afuera vale vale a eso me refería yo sí con lo cual ya si tienes gafas si tienes un poco de miopía pues te lo puedes ajustar perfectamente es una de las cosas que esperamos que la versión comercial de Oculus Rift lo tengas también claro claro no bueno tienes cierto margen no puedes ajustar para todo pero la verdad es que te da bastante juego ahí y lo que es la pantalla la pantalla de 2K ya me has dicho comparando con el DK2 se nota muchísimo el efecto screen door por ejemplo sigue estando me imagino pero reducido luego hablaremos de Crest & Bay pero así a bote pronto comparado con Crest & Bay comparado con Crest & Bay la pantalla de Crest & Bay es mejor es mejor aunque nadie sabe la solución exacta nadie sabe como es nadie sabe lo que es pero es mejor eso está claro son buenas noticias yo me gustaría has podido probar bueno imagino que sí alguna película como se ve es mejor que una pantalla grande de cine se ve ya bien una película es confortable si se ve bien puedes ver una película obviamente vas a poder ver los píxeles especialmente si cuanto más iluminado estás más se nota pero no te molesta llegas al punto donde bueno lo ves y lo estás viendo bien no necesitas siempre es agradecer más resolución pero no te impide no te molesta a la hora de verlo eso es importante porque con el DK2 por ejemplo yo creo que estamos ya casi 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 en el límite de decir bueno ya se puede ver medio bien la película ya probando los distintos programas que hay estamos eso con el DK1 era horroroso para ver una película la verdad muy mal pero con el 2 ya estamos en un punto ahí de definición que bueno casi casi o sea falta ese plus de resolución que vamos seguro ya que con Crash and Bay lo tenemos de sobra y con la versión comercial sí con guía ya lo tienes es decir la pantalla de 1440p ya te da para poder ver pues con calidad una película panel sigue siendo 20 el que hemos dado en el 4 sí interesante porque si si manteniendo ese patrón de píxeles simplemente aumentando la resolución ya comenta esas bondades de calidad gráfica pues bueno es alentador sí la verdad es que es una buena idea también porque reduce el aliasing también en general yo creo que es una buena idea tirar por ese tipo de configuración de píxeles otro tema son otros defectos que tiene como el tema de los negros se habla mucho del black smear y demás sí me imagino que en el Note 4 se notará bastante el sangrado negro sí se nota digamos de forma similar a lo que puedes ver en un decadote tampoco se nota especialmente más pero está ahí es un problema y obviamente también hay tal bueno se habla de las soluciones de Oculus sería una solución por software que tiene un coste obviamente de rendimiento que en un PC a lo mejor es más fácil asumir que en un móvil entonces también está ese problema sí yo no sé esa solución no sé si es la misma que lo he utilizado porque por ejemplo Drush en Titans of Space ya ha utilizado una especie de corrección también de negros y funciona funciona bien o sea te lo reduce muchísimo de sangrado pero claro notas ahí como una especie de telilla blanca en toda la imagen que yo no sé si la solución oficial de Oculus es esa o están planeando realmente algo para mantener el negro tal cual la solución la solución de Oculus es una modificación al driver que consiste en bueno esto es bastante largo de explicar tampoco voy a entrar en detalles pero básicamente consiste en generar más cambio del que realmente quieres para conseguir que el pixel cambie antes digamos para resumirlo muy malamente vale vale y entonces lo que es el negro puro se mantiene sí se mantendría en la misma gama de colores que tienes no reduces digamos el range que es lo que haces cuando con esas soluciones como lo que tiene Titan Space no reduces el rango de colores que puede pasar o sea que entonces eso va a ser una solución buena aceptable pero claro eso no está todavía en ninguna SDK actual eso suponemos que vendrá en un futuro claro eso es tan desarrollo y también lo que nos han dicho es tener en cuenta que esto va a costar que tiene un coste de rendimiento igual que otras soluciones como la corrección de la aberración de colores que tiene su coste vale o sea que va a penalizar un poco el rendimiento pero bueno ya dependerá también del tipo de escena el tipo de juego habrá a lo mejor algunos que ni tengan que molestarse y otros como tres rosas a los que les va a afectar mucho de hecho yo creo que afecta más cuando tienes una escena en general más brillante y tienes algunos objetos que son más oscuros dentro de esa escena tienes un objeto casi negro dentro de una escena brillante ese es el peor caso digamos porque es cuando tiene más contraste claro sí se nota se nota bastante bien pero bueno también es una cosa que te puedes llegar a acostumbrar hasta cierto punto comparando con el de K2 el tema de del blur que siempre hablábamos y tal deja algún tipo de estela o funciona y hay una baja persistencia no es baja persistencia entonces no tienes tienes el problema de los negros este pero no tienes una estela como tenía el de K1 pero es baja persistencia 60 Hz si no me equivoco o sea que para aquellos que nos mareamos no quiero decir debería ser con el de K2 que no nos demos por lo menos el mareo en eso en lo que es en la pantalla bueno el mareo normalmente viene por varios motivos no solamente uno el motivo del blur que teníamos el famoso creo que se llamaba Yadder que consiste en que bueno que tienes esa distorsión cuando estás girando la cabeza eso ya no lo tienes porque tienes baja persistencia pero tienes otros problemas como son 70 Hz pues tienes cierto parpadeo que se puede notar en la periferia de la visión sobre todo en escenas más brillantes y tienes otros problemas que todavía no están 100% solucionados de hecho tampoco tampoco se ha solucionado 100% el de K2 es decir es un trabajo a largo plazo claro si una de las cosas que comentaron en su momento es que a 75 Hz que es el refresco del de K2 todavía hay gente que no se siente cómoda del todo y entonces apuntaban que con 90 Hz para el 90 y tantos por ciento de la gente 90 Hz ya es suficiente para que fuera perfecto por eso imagino yo que en el caso del note bajar a 60 pues habrá será todavía peor claro peor que a 75 habrá gente que el parpadeo sí es lo que tú dices no se nota más por los bordes de la pantalla más que por el centro sobre todo también depende un poco de la digamos de la topología de la escena que tienes entonces también hay que tener un poco eso en cuenta a la hora de hacer el juego o la experiencia intentar ocultar esos defectos hasta este punto sí hay que jugar un poco con las limitaciones de la tecnología y saber lo que lo que debes y lo que no debes hacer o lo que tienes que tratar de evitar eso es muy grande porque si te gastas 200 euros en una carcasa si luego te lo pones y te mareas no te va a gustar bueno por eso la llaman Innovators Edition me parece una primera versión pues eso solamente pues para la gente para los más valientes sí pero es un poco también como el DK1 es decir el DK1 tenía una resolución más baja tenía íbamos a 60 Hz y teníamos problemas como el blur y no teníamos baja persistencia y la gente le gustaba la gente lo probaba le gustaba había siento mareo había problemas pero en general la impresión es buena obviamente hay que mejorar hay que seguir trabajando no estamos todavía en el punto donde podamos llegar a millones de consumidores con esto pero para la gente que le gusta la tecnología que le gusta el cacharreal yo creo que es ideal sí es que yo creo que el GearBier en principio está destinado un poco a los más entusiastas o sea tampoco va a ser así un producto de consumo a nivel general más que nada porque no todo el mundo se compra ese tipo de smartphone tan caros y tan grandes un poco para digamos uy perdón no no que quiero decir que quizá como dices para jugar los más entusiastas pero cualquier aplicación de cine y tal sí puede ser para un público más general ¿no? ese público general no suele tener ese tipo de móviles que es a lo que van bueno quién sabe si alguna compañía luego saca un pack de estos que pagas X al mes ¿no? y te lo llevas todo ¿no? y tenés ahí una permanencia de 10 años sí con algún operador que te financia claro que te financia las dos cosas el Note 4 y el GearBest claro también un poco yo creo que el público de esto es digamos el geek el que le gusta la tecnología pero que a lo mejor no tiene un PC o no está especialmente interesado en realidad virtual pero le interesa los móviles le interesa la tableta le interesa todo este mundillo digamos y bueno antes de pasar al prototipo de Oculus preguntarte Sergio ¿cómo va tu versión de Android? ¿estás contento con el resultado? ¿hay mucho trabajo con que hacer? todavía queda trabajo pero la verdad es que estoy contento he conseguido hacer algo que no pensaba que fuera posible que hace que pueda funcionar en Android y trabajo ha costado pero yo creo el resultado merece la pena obviamente no vamos a tener las habilidades visuales que tenemos en PC pero yo creo es un buen resultado una buena experiencia ¿no? buena el caso es que yo le mandé un correo a Sergio diciendo lo que podría pasar del juego al Android y me respondió que se perdería demasiado porque se ve que Oculus y Samsung son más persuasivos que yo sí también hay un tema y es que el SDK de Oculus permite no perder tanto es decir el poder poder trabajar como decía desde el principio desde el hardware hasta la aplicación poder optimizar todo pues significa que la creencia es baja que el resultado es bueno es algo que yo hasta no probé el prototipo de en su momento se llamaba Moonlight de Gear Gear pues no vi es decir yo había probado otros prototipos de de móviles de carcasas para móviles y siempre veía más latencia siempre veía problemas ahí fue el primero que vi que dije bueno pues esto puede funcionar esto es posible hacerlo y sobre todo porque es por pasillo y es bastante optimizable y se notó también el poder contar con digamos con Carmack en el tema este es decir la optimización que ha conseguido hacer pues no lo hace cualquiera también también es verdad que cuenta con la ayuda de Samsung que trabajan en conjunto es decir hay una serie de factores ahí que influyen mucho ¿estás en contacto con Carmack? ¿te está ayudando a desarrollar el digital? no directamente pero sí que hay un foro de desarrolladores donde él habla y la gente expone los problemas ayuda ya no solo Carmack sino el equipo de Oculus ayuda con los problemas que tiene etcétera ¿y Barajay alguna fecha de salida? se sabe que para finales de año pueden decirnos algo la verdad la verdad es que me da miedo porque no sé lo que es público y lo que no entonces mejor no dejemos los finales de año y ya está buenísimo pero ¿tu idea es que Thrust Hall sea título de lanzamiento de Gear VR? ¿o vendrá después? sí la idea es es un poco complicado porque no sé si lo sabéis pero en la fecha de lanzamiento la tienda de Oculus no va a aceptar pagos todavía es una cosa curiosa y decían que era por problemas técnicos ¿verdad? sí básicamente no ha desado tiempo a tenerlo todo listo para el lanzamiento pero bueno aparte de política de empresas y cosas así un poco la situación que se da es que o bien pones el juego digamos libre para que la gente lo pueda jugar durante ese tiempo completamente gratuita o en mi caso lo que voy a hacer es poner una demo del juego y luego sacar el juego completo cuando ya el juego esté funcionando y respecto a la versión nueva de PC ¿van a ir más o menos a la vez o la de PC va a ir más a largo plazo quizá para la versión comercial de Oculus el CV1 sí la de PC la veo un poco más lejos y mi idea también es lanzar cuando llegue un prototipo no un prototipo sino una versión comercial de Oculus y ahora sí pasamos a hablar del nuevo prototipo de Oculus Rift uno más Crescent Bay Sergio Hidalgo ¿qué sentiste? ¿qué tal? cuéntanos un poco sobre este prototipo tus sensaciones cuando te lo pusiste por primera vez pues la impresión es que es impresionante realmente lo que no queríamos oír nosotros ahora que estamos tan contentos con nuestro Dk2 sí la verdad es que luego vuelves al Dk2 y dices pues bueno tendré que aguantar por esto hasta que tenga lo siguiente ¿no? pero el salto entonces lo compararías como del Dk1 al Dk2 o mayor incluso yo estoy intentando decir que es mayor yo creo que es un salto la verdad es que vemos que son mejoras incrementales ¿no? pero da la sensación de que en algún punto se ha superado una barrera y es una barrera en relación al tema de la presencia que es difícil de cuantificar difícil de medir no se puede no se puede hacer lo mismo que hacemos con la resolución o con el foco etcétera pero es una experiencia completamente distinta a lo que tienes en un bueno lo que había experimentado hasta ahora con los los compitores de Club Red ¿tú el de Valve llegaste a probarlo o no? no el de Valve no lo probé la gente lo ha probado dice que es muy similar o que está por ahí pero claro el de Valve tenemos que tener en cuenta que es un prototipo completamente prototipo es decir es una habitación dedicada a ello esto es más un producto que se podría enviar al consumidor entonces una diferencia muy importante ahí entonces cuéntanos sensaciones de por ejemplo de tamaño de volumen de peso en general el tamaño parece más pequeño que el de K2 no lo medí pero parece más pequeño el peso desde luego es bastante más ligero la sensación que tienes es que es más ergonómico ya no tanto por el peso sino por que no te molesta en la cabeza no te aprieta no tienes esos problemas que a veces tienes con el de K2 por lo menos cuando lo llevas luz durante un tiempo y la primera cosa que ves distintas son las lentes se habla mucho de las lentes de cómo son las lentes de tal la verdad es que no sé cómo son pero notas que es digamos que tienen más visión periférica a lo mejor no es tanto más visión periférica pero es un poco la sensación que tienes es un poco más de estar ahí de presencia como digo se comentaba que una de las cosas que creo que he leído es que igual que en el DK1 y el DK2 que se ve todo mucho mejor en el centro y por los bordes de las lentes ya se va emborronando aquí dicen que se nota menos ¿tú has podido puedes confirmar eso? que se pierde menos definición por los bordes que con los otros con los de los manquins yo creo que es cierto un poco la impresión que se da es que las lentes no sé si de forma en medio de la imagen es la forma correcta de decirlo pero por lo menos da la impresión de que la zona periférica funciona mejor por así decirlo está más definida no hay tanta distorsión cromática eso influye bastante en la presencia influye bastante en que parece que estás en un entorno real es un poco lo que se busca también un tema y es que este prototipo es el primero que pruebas de pie en una sala donde puedes andar y eso influye también eso es un cambio importante respecto a cómo se prueba el Decador normalmente sentado en una silla es una de las cosas que me hace a mí gracia irónicamente de Oculus porque ellos no han parado de insistir en que la versión comercial de CB1 está orientada a una experiencia sentado porque no sé qué porque no sé cuánto pero al final cuando de verdad quieren impresionar a la gente la ponen de pie claro es un poco el doble juego de abogados y tal exacto porque sí porque es que yo lo he notado o sea yo cuando he probado aquí vemos precisamente Dreadhalls en el Decador 1 fue una de las primeras que probé de pie y es que el cambio es tan grande de estar de pie y sentir que la altura de tu personaje se corresponde con la tuya que no tiene nada que ver la sensación de tener una silla de ruedas flotante con estar de pie físicamente es que yo creo que para presencia yo también creo que es necesario estar de pie bueno siempre y cuando hablemos de una experiencia en la que vayamos de pie porque por ejemplo para un simulador tipo élite tipo Star Citizen y demás pues sí que es lógico que estés sentado en tu silla con tus hotas y demás pero es que en general para sentir la presencia en un juego en un shooter o cualquiera de ese tipo yo creo que lo suyo es estar de pie digan lo que digan pero de pie en un aeropatín porque claro no puedes andar bueno en Crisis Bay podías andar es decir eso es una cosa importante no solo estás de pie sino que puedes andar dentro de un volumen bastante limitado pero si la experiencia está diseñada para eso y es un sitio donde digamos tienes todo a mano y no tienes que andar mucho pues va a funcionar yo creo de mejor y vas a tener más presencia más sensación de presencia en esas condiciones No obstante el volumen supuestamente había mejorado ¿verdad? Yo creo yo creo ha mejorado bastante como siempre es muy difícil porque no sabemos los datos entonces no sabemos exactamente cuánto es el volumen no sabemos cuánto es el posicionamiento de la cámara y no tanto el volumen pero en general la sensación es que puedes andar y tienes un espacio bastante grande donde puedes mover A ver eso un poco perdona las correas del Crescent Bay ¿cómo son? porque la parte de atrás tiene leds y no me ha quedado claro por la foto si la correa principal es igual ¿es elástica o es una correa así fija con algún otro mecanismo de fijación? Pues no lo sé exactamente porque no me lo pude poner yo eso te lo colocan ellos entonces también porque parece decir que era bastante delicado y se le rompía con facilidad y cosas así ¿no? pero la inicia creo que rompió uno Sí entonces se lo colocan ellos con cuidado pero bueno no parecían que las correas eran distintas no parecían correas elásticas pero tampoco las de con seguridad Sí es que nosotros cuando estuvimos en la Gamescom cuando nos pusieron el prototipo de el de el de Sony el Morpheus sí que nos pasó algo parecido te lo ponían ellos tú no podías tocarlo y sí que nos dio la sensación de que la pieza atrás era una pieza de plástico que se fijaba de alguna forma te la apretaban en la cabeza pero no parecía que fuera una ciente elástica por lo menos a mí no me dio esa sensación No, creo que era plástico el sistema de fijación de Morpheus es como el de el de los cascos de bici de montaña que llevan como una ruleta y no sé son como unas correas y se van cerrando pero no eran elásticas creo eran de plástico Es una rotería Ahí Yo creo que ese también es parecido es no parece elástico y la parte de atrás de luego es plástico entonces luego es similar a Morpheus y comparando la sensación de llevarlo puesto con el DK1 DK2 o incluso Gear VR que se supone que es un producto de consumidor ¿lo ves? Es el más cómodo que probado Sí Vale Luego Sergio volviendo un poco más a los datos técnicos una pregunta que te quería hacer nosotros hemos hablado mucho del FOB respecto del DK1 al DK2 hemos hecho pruebas hay gente que dice que es muy parecido que es mayor a mí pasar del DK1 al DK2 me pareció que perdía FOB horizontal aquí ¿cómo lo sientes? ¿tienes más FOB? Yo lo que he sentido es que tenía más FOB horizontal respecto al DK2 tampoco me ha producido bien el DK1 pero me parecía que tenía más como digo ya no sé si es FOB pero más sensación de visión periférica Eso es muy importante el tema de la visión periférica Desde luego me alegra me alegra oír eso porque realmente no lo veía en ningún sitio y claro uno ve el formato de pantalla que utiliza en este prototipo y realmente yo daba por hecho que tenía más FOB horizontal Sí Sí quería comentar una de las cosas una de las cosas que se había se había especulado lo habían puesto en una web es que a lo mejor la pantalla era totalmente a medida que no era 16.9 sino que era 21.9 porque había gente que había cogido una imagen frontal del Crescent Bay había medido la proporción del ancho por el ancho que era más alargado todavía o sea un formato más como el cinematográfico las películas estas en Cinemascope puras no sé si tú Sergio notaste algo cuando lo tenías en la mano si llegaste a apreciar que sea más alargado quizá más alargado y más fino que el DK2 Sí a mí me dio esa impresión precisamente me parecía que tenía digamos un formato panorámico como dices más panorámico más largo eso sí que sería importante porque eso implicaría una pantalla no convencional o sea hablaríamos de no sería 2560 por 1440 sino que a lo mejor llegaríamos no sé pues eso pusimos la reducción ahí en torno a 2800 o 3000 no sé un poquito más y es la sensación que mucha gente tiene que ya es una primera pantalla que Samsung ha hecho a medida para Oculus nadie lo sabe a ciencia cierta pero es la sensación que muchos tenemos después de ver las imágenes y ver lo que hemos leído y eso yo creo que también serviría para explicar la sensación de que hay más fuego horizontal ahora que antes es una de las teorías que tiene bastante gente y otra es que es un no producto de Samsung a lo mejor un no móvil o algo así y que por eso no están dando los datos porque estarían revelando datos de un producto de Samsung que no pueden revelar digamos pero en cualquier caso un poco la impresión que tuve era esa que no es una resolución a lo mejor muy superior a la que tiene Gear VR pero sí que se nota más resolución algo más o bien un mejor tratamiento de la imagen o de la resolución por así decirlo ¿Y notaste algo del efecto del famoso Black is Merry en el sangrado negro? Hay gente que dice que sí que es continuada pero yo la verdad es que no noté mucho tampoco estuve buscando eso entonces me gustaría tener una segunda oportunidad de probarlo para ver ese tipo de cosas porque la primera normalmente está es bastante centrado en impresionarte ¿no? Claro, no pues bueno es importante también porque si te hubiera molestado te habrías dado cuenta enseguida entonces ya no sé también si las demos que pusieron estaban hechas a conciencia para evitarlo pero sí es importante que por lo menos que no te chocara que no te saltara el efecto Y en cuanto a las experiencias que pudiste probar hemos leído ahí bastantes demos parece que estabais rato largo ahí probando supongo que habría bastantes prototipos ¿no? para todo el mundo ¿qué nos puedes contar de estas demos? ¿cómo fue? ¿cuál te gustó más? ¿cuál te impactó más? yo creo que hay una que bastante gente dice que es bastante interesante que es la del la de la etnígena este y es interesante por dos partes por un parte una parte porque tenía mucho detalle es decir podías agacharte al suelo a mirar las piedrecitas y ese tipo de cosas y por el personaje en sí te da un poco la sensación de cómo va a ser la interacción con un con un NPC digamos en un juego en realidad virtual con una sensación de presencia y es muy potente y es digamos que es inspirador el ver que se puede conseguir simplemente tener un personaje ahí que realmente no hacía nada simplemente reacción a ti imagínate ya cuando empiecen a actuar empiecen a hablarte empiecen a hacer cosas o sea que tú realmente notabas que estaba delante de ti ¿no? sí y notas notas una presencia real de lo que notas es aquí hay un bicho delante mía no notas que es una una imitación o es pues una cosa falsa yo creo que lo más parecido que he notado a eso en las demos del DK2 ha sido con el con la del ZVR Apocalypse la demo en la que están los zombies dando vueltas alrededor de ti a mí esa es una de las que de las que he probado con diferencia de las que más me ha impresionado o sea la que más me ha parecido de decir joder si es que está aquí delante ¿no? el bicho este además por la forma en la que te siguen la mirada o sea que cuando tú los miras mueves la cabeza ellos te miran a los ojos todo el rato me parece de lo mejor de lo mejor que he probado en ese aspecto sí es bastante similar en el sentido que te sigue a la mirada reacciona a tus movimientos si yo vengo para la izquierda él me va a seguir la mirada si me acerco a él él se echa para atrás entonces todo ese tipo de animaciones pequeños detalles yo creo que son los que van a ser muy importantes de aquí los juegos que tengamos en realidad virtual otra de las demos que más he hablado es la del mundo en miniatura ¿qué tal esa? ¿qué impresión tienes? eso dicen que es espectacular vamos a ver increíble a lo mejor espectacular no es la palabra porque no es espectacular es decir es bastante simple es una pequeña ciudad en miniatura pero te abre muchas posibilidades es algo que normalmente cuando hablamos de la virtual nos centramos en los entornos y en las digamos las grandes cosas pero el simplemente poder acercarte a un mundo en miniatura con mucho detalle pues también es muy muy entretenido es visualmente una cosa muy chula yo probé incluso a agacharme mirarlo por debajo y estaba también diseñado para soportar eso hay una que ha salido hace poco en el PC para DK2 no sé si alguno de vosotros la ha llegado a probar lo que no recuerdo es como se llama una muy pequeña que se ve un mundo así pequeñito que se puede mirar se puede acercar lo puso ahí en el foro en la sección de demos pero no me acuerdo como se llama y me dejó alucinar porque no había probado nada parecido y realmente es eso como el típico juego de mazmorras de no sé un diablo por ejemplo diablo 2 diablo 3 pero que tú eres como si fueras un personaje gigante y tienes todo el mundo pequeñito delante de ti y bueno con el posicionamiento absoluto es una pasada te acercas te alejas a mí esa demo me ha alucinado un montón a mí me ha recordado un poco pues cuando era pequeño jugar con Lego y demás ese tipo de de ciudad pero con una con una potencial brutal porque ahora puedes hacer cosas que con el Lego no puedes hacer ¿y esta demo de las alturas y tal probaste a tirarte? pues no pero es una cosa curiosa porque la verdad es que a lo mejor no me da vértigo pero sí que me da un poco de sensación de que es una altura real es una de las cosas que comentaron en la demo de Valve que había una demo en la que te ponían por una plataforma y te hacían te preguntaban te pedían que saltaras y decían que la gran mayoría de la gente no se atrevía a hacerlo y los pocos que se atrevieron decían que al hacerlo se sentían muy mal que incluso les llegaban a temblar las piernas o sea una sensación muy fuerte porque decían que hasta ese punto era creíble entonces no sé yo estoy deseando la verdad estoy deseando probar algo así algo que me dé respeto y que digan no, no no me quiero asomar más sí yo también he visto otras demos e incluso de lejos tengo situaciones en las que estás al lado de un pozo sin fondo básicamente y no da esa sensación digamos tan incentiva que daba el Crimson Reign yo recuerdo que un usuario de Reddit que bueno tuvo la fortuna de poder probar esa demo de las alturas que comentamos dijo que hubo un momento que incluso se dio la vuelta e intentó agarrarse con una balandilla y claro en ese momento se sentía un poco ridículo es que yo me acuerdo cuando leímos por aquel entonces lo del casco este el prototipo de Valve es que era un IP bestial y si estás comentando ahora que la gente habla los que lo han probado que es similar y esto todavía no es la versión comercial es que nos viene algo bastante grande yo creo que esto es bastante comercial en el sentido que no veo no creo que vayamos a ver mucho cambio respecto a lo que es Crimson Reign para la versión comercial yo creo que esto es bastante similar mejor vemos un poco mejor obviamente pero no creo haya un cambio brutal no va a haber un cambio como pues de DK2 a Crimson Reign o DK1 a DK2 si de hecho Nate Mitchell creo que comentó hace un mes un par de meses que la versión comercial las especificaciones estaban ya cerradas entonces es muy posible que este prototipo pues lo hayan montado ya pues con esas especificaciones lo que pasa es que en plan prototipo pero vamos si lo tenían ya cerrado yo también creo que no puede haber ya tampoco mucha diferencia si es que realmente mi sensación es que para que saque la versión comercial a día de hoy es más problema el software que el hardware si estoy un poco de acuerdo también creo aparte del software y hardware también un tema que es la logística de manufacturar un producto miles de unidades etcétera sobre todo si son pantallas nuevas que no están muy probadas es decir tiene un proceso y ese proceso lleva tiempo pues creo que esto es lo más parecido a la versión comercial que vamos a ver hasta que diga la versión comercial es que yo creo que falta en la versión comercial para PC bueno comparando con lo que ahora mismo en el DK2 falta que sea un poco más plug and play porque ahora mismo es eso con el DK2 tal y como está el SDK pues tienes que hacer movidas el modo directo funciona unas veces y otras veces no a veces tienes que ponerlo en extendido a veces tienes que poner el DK2 como pantalla principal para que no te vaya a trompicones y yo creo que falta un poco que eso tiene que funcionar perfecto siempre o sea yo creo que me imagino que al final Oculus apostará porque el modo extendido desaparezca y que funcione el CV1 sea pues un dispositivo USB que no te aparezca como monitor que al final pues que todo sea automático o sea que tú entras al juego lo detectes funciona y no tengas que andar extendiendo escritorio ni demás movidas Sí, es eso y un poco la idea de este nuevo SDK de la línea 04 esta que sacaron con el DK2 era esa el modo directo era para eso precisamente el tema es que no termina de funcionar al 100% y bueno ahora queda tiempo Sí, por eso comentaba yo lo de que la sensación que tenía era más cosas de software que de hardware porque realmente tiene que mejorar todavía mucho pero bueno pues para eso estamos claro para eso están los de Belomben Keep para eso está la comunidad haciendo demos y la gente aportando feedback y pues eso para que cuando llegue el momento pues esté todo ya lo más depurado posible eso no quita que estemos todos ya deseando con unas ganas enormes de que yo que sé de que llegue el próximo martes o miércoles el nuevo Elite Dangerous y que funcione en modo directo y que no tengamos que parar el servicio y que podamos perdernos ya en el universo Hay otra característica bastante importante y que ha llamado mucho la atención que es el tema del sonido ya no solo lo del sonido binaural el nuevo motor este sino de que parezca que quieran vender el casco o la versión comercial con unos auriculares o al menos por lo menos el prototipo lleva unos auriculares no sé si sabes algo o que te ha parecido todo esto Bueno yo llevo desde que saqué el primer Dreadsport diciendo que el sonido es no tan importante como la imagen pero muy importante y parece que ahora me escuchan me siento un poco reivindicado pero era por eso pero bueno sí es un poco yo creo que es fundamental si queremos que la gente tenga una buena experiencia auditiva en el en el en el radio virtual porque si no mucha gente por pereza propiamente no se va a poner unos cascos sobre todo si son incómodos yo hasta hasta ahora siempre he tenido problemas en ponerme unos cascos con el DK2 o con el DK1 por tema de incomodidad llega un punto donde es molesto tener eso en la cabeza el conseguir que sea cómodo yo creo que es fundamental para que la gente cuando llegue a su casa y lo vaya a usar pues tenga una experiencia más inmersiva y además que sea más cómodo sobre todo que venga todo con un solo cable o sea tienes un cable y ya te conecta el propio el Oculus Rift y los cascos integrados que no tengas que ponerte los cascos por un lado el el Oculus Rift por otro yo creo que eso también es es por comodidad simplemente claro porque es que yo yo cuando juego con el DK2 juego con altavoces siempre no juego con me gusta más sobre todo por eso porque me quito tengo un equipo 5.1 y me siento más cómodo así que con los cascos en la cabeza pero sin embargo sí eso es precisamente el riesgo que la gente pues va a tener una peor experiencia por eso porque por tema de comodidad resulta que acabas jugando con altavoces y no tienes esa sensación inmersiva de oyes un sonido a tu izquierda y giras la cabeza y ese tipo de cosas y a mí lo que no lo que no me termina de convencer pero bueno supongo que es un prototipo y ya veremos es que los cascos que han mostrado en Crashton Bay no son cerrados entonces parece que no te aíslan del mundo exterior que yo creo que eso también es necesitamos que nos aíslen para poder meternos de lleno en la experiencia de realidad virtual y sentir la presencia o sea no tenemos que estar oyendo sonidos de nuestro alrededor sino que tenemos que centrarnos en lo que nos viene del juego o de la demo o lo que sea sí es una de las críticas también Oculus se defiende diciendo que esto es un prototipo que no usemos la calidad del sonido a través de digamos la imagen que da el prototipo pero también es verdad que cuando lo probé un poco la sensación que tuve es que los sonidos de fondo se metían y es una cosa que yo creo que hay que mejorar también es mejor esto a jugar con altavoces eso también lo digo pero creo que hay todavía espacio para mejorarlo aún más yo me imagino que lo habrán hecho también porque simplemente es más práctico de cara porque es un prototipo para ferias para eventos entonces pues ahí siempre está bien que el representante de Oculus te pueda hablar mientras tú tienes los cascos puestos y que pueda decirte muévete o haces todo o haz lo otro me imagino que también irán un poco por ahí los tiros sí también supongo porque es más simple hacerlo así es más barato y no solo barato sino genera menos complejidad a la hora de montar un prototipo pero bueno yo creo que es algo que también habrá que ver cómo evoluciona pero que esté ahí es una buena noticia sí porque en principio bueno este dato creo que no han dicho nada y no sabemos exactamente cómo es pero yo entiendo que el sonido integrado que llega al Crescent Bay viene directo también por el supongo por la conexión HDMI o sea igual es audio el que los cascos no sé si llevarán otro enchufe para conectarlo a la salida de la tarjeta de sonido supongo que de esto no sabrán nada no habrá visto cómo lo tienen conectado al PC no enseñarán nada digamos técnico en cuanto a cómo se han conectado y demás jugando un poco por el DK2 es posible que sea digamos un cable que lleve todo y luego conectar varias cosas sí sobre todo si va por HDMI pues si han puesto un chip que decodifique el audio pues yo creo que sería ideal la verdad porque ya es que te olvidas de todo simplemente un solo enchufe el USB y listo sí bueno también hay que tener una cosa y es que esto es un prototipo ese tipo de cosas probablemente evolucionen de aquí a la versión final ese tipo de cosas que probablemente cambien muy bien pues ya te hemos preguntado por el FOB ya hemos dicho que lo hemos visto mayor y vamos a hablar un poquito más de la pantalla aunque antes hemos apuntado algo el efecto rejilla por ejemplo se ha comentado de que la gente parece que no termina de verlo pero las lentes todo el mundo coincide que son raras o sea la imagen se ve distinta no sé si se han utilizado o bien son lentes de tipo fresnel o han utilizado algún tipo de difusor para disimular la rejilla cuál es la sensación que tienes tú qué impresión te da a mí la verdad es que yo lo comparo con la pantalla del Gear VR da la impresión de que es mejor no sé si es por las lentes como dices porque han usado algún tipo de difusor o simplemente porque tiene algo más de resolución y digamos están jugando con una pantalla nueva que tiene un poco más de resolución y por eso se ve mejor no parece espectacularmente mejor que Gear VR en cuanto a resolución es decir yo podía digamos a la hora de detectar los píxeles era un poquito más difícil pero podía detectarlos igual que los puede detectar en el Gear VR y de hecho había una de las demos por lo menos tenía algo de aliasing pero sí que es verdad que el efecto rejilla que hablábamos no era tan aparente y es posible que sea cuestión de el espacio que hay entre los píxeles que sea menor en este caso o bien el difusor otra posibilidad es que las lentes aprovechen mejor la imagen digamos que concentren más la imagen y tengan más píxeles en la zona central de la retina no lo sabemos pero hay algo ahí aparte de lo que es la resolución de la pantalla tal cual hay algo más esa es la sensación que parece que está transmitiendo todo el mundo que hay algo más y parece que nadie tiene muy claro si son las lentes si es un difusor o qué es lo que es pero sí que parece que efectivamente cuando comentaban hace un tiempo que la versión comercial no tendría efecto rejilla yo creo que se están viendo ya los primeros pasos en esa dirección sí es importante porque la verdad es que al final te olvidas de que estás en el dispositivo y es una de las cosas que es fundamental si quieres conseguir una sensación de presencia ¿notaste algo igual que hemos comentado antes que aquí el VR sí que te permitía ajustar la distancia focal en este prototipo ¿sabes algo? pues como lo colocaban ellos no no sé tampoco lo pudieron era parecido en el DK2 en el sentido que se ajustaba la distancia para acomodar un poco la forma de tu cara y demás pero no sé los detalles de cómo se puede ajustar que no y demás el tema de ver nítido o sea quiero decir cuando tú lo ajustas sabes que por lo menos con el DK2 o DK1 tienes que moverlo un poquillo hasta que ya ves bien ¿lo notaste mejor en ese sentido? lo noté mejor yo creo que las lentes ayudan en eso es posible que el punto este punto ideal ahora no sea un punto sea un poco más que un punto y tengas un poco más de juego ahí eso está genial ¿qué tal el posicionamiento? se ha hablado de que la cámara es nueva la gente que lo ha comentado no sé si tú te fijaste en la que la cámara si era distinta o no pero háblanos de funcionaba mejor más estable más al darte la vuelta sobre todo ¿qué tal? la cámara parecía nueva por lo menos la forma de la cámara era distinta no sé dentro de dentro como será el posicionamiento la verdad es que no tuve ningún problema hay gente que dijo que sí que tenía problemas algunas situaciones así muy tal pero yo probé a darme la vuelta probé a agacharme y no tuve problema no sé no he perdido el tracking tenías un sitio para moverte yo pude andar dentro de ese espacio tampoco tenés problemas y la verdad es que no noté ninguna batería ni ningún problema en eso tampoco es lo que hablábamos en otras noticias en Raro Virtual sobre el tema de los andadores estos son grandes noticias el tema de los 360 grados yo creo que la gente del VirtuSony Virtualizer y demás yo creo que ya respiren un poco más aliviados ya sabiendo que con la versión comercial pues la gente podrá hacer la vuelta del todo porque la verdad es que tampoco lo habéis antes eso de destinado a jugar sentado yo creo que ya dependerá del desarrollador el juego que no prepara y tal así que si ya tienes posicionamiento 360 grados ya no te pueden restringir a estar sentado yo me imagino que Oculus seguirá recomendándote que te sientes y que el dispositivo está hecho para estar sentado otra cosa es que luego te saquen juegos compatibles con los andadores y demás o que los puedas utilizar pero imagino que la postura oficial de Oculus será la misma o sea seguirán diciendo que su dispositivo es para jugar sentado y que si juegas de pie pues vaya con tus consecuencias pero más allá de los andadores yo creo que también un poco lo que funciona mejor es tener un sitio donde puedes andar tú físicamente y es una habitación digamos más o menos pequeña como lo que tenían ahí en la demo y adaptar un poco la experiencia a eso es decir que puedas moverte dentro de una habitación o dentro de un sitio pequeño por tus propios medios porque la verdad la situación de presencia que tienes andando simplemente andando es un paso un punto adicional una cosa que te va a generar más inmersión aún y claro Oculus no va a decir que te pongas a andar por la habitación porque la gente se va a caer se va a romper la cabeza pero yo creo que si puedes un poco si realmente te gusta la realidad virtual y quieres tener la experiencia ideal lo que vas a tener es una habitación dedicada a ello donde puedas pongas un poco de muebles aparte tengas una cámara en una pared y puedas andar dentro de un espacio pequeño y yo creo que va a ser lo ideal es que eso es la caña lo que pasa es que habría que hacer experiencias muy a medida para eso claro porque estoy pensando por ejemplo en un dress hall de echar a andar por un pasillo largo evidentemente ahí no sirve claro tendrías que echar te quemones curvas yo me veo gente ahí con habitaciones acolchadas tipo yo que sé Aníbal Leiter y la cámara no evidentemente un juego donde andes un montón como The Red Hulk no pero pues yo imagino un poco juegos que a lo mejor no veíamos como juegos de red virtual pero yo creo que van a funcionar muy bien es los típicos juegos que vemos para iPad de escapar de la habitación donde estás en una habitación pequeña y tienes un montón de detalle tienes un montón de objetos y puedes interactuar con esos objetos y vas resolviendo puzzles y intentando escapar de esa habitación y el poder moverte poder interactuar directamente con todo lo que hay en la habitación yo creo va a funcionar muy bien y otro tipo de sí no no iba a decir que yo me lo imagino también por ejemplo en los típicos juegos en los que te van mandando oleadas de enemigos que tú estás en un sitio pequeño defendiéndolo detrás de una barricada por ejemplo que te puedas mover un par de metros a un lado y a otro y te vengan enemigos por todos lados eso tiene que ser una pasada la demo aquella que probaste de que hiciste el vídeo no me acuerdo lo que se llama creo que era Hydra Covershooter o algo así sí Hydra Covershooter por ejemplo o sea ese tipo de demon en la que te puedes mover en un espacio muy pequeñito y que te vienen los enemigos y tú simplemente tienes que defenderse no tienes que avanzar ni moverte ese tipo de experiencias yo creo que pueden ser un puntazo si hay varias de esas y además el desarrollador que hizo Lunar Lander que lo llamaba que ya trabajan en una con zombies que la tuve probarla ya en la GDC y la verdad es que creo que tiene mucho potencial y es ese tipo de experience de hecho incluso podría ser interesante que antes de que se ejecutara la aplicación te pidiera las medidas del lugar en el que estás y cuando si llegaba mucho de calibración sería una buena idea si si el tamaño me quería referir al tamaño de tus brazos para que no hagas el cheto sacando dos metros de brazos y el largo del cable claro eso si yo espero que el Crecent Bay bueno el Crecent Bay no la versión comercial si realmente van a dar esa posibilidad el cable tiene que ser un poquito más largo que el del DK2 porque ahora mismo este parece que yo concretamente no me quejo mucho pero si que hay muchos comentarios de gente que dice que les viene muy muy justo a no ser que tengas el PC muy cerca si la verdad es que el cable por lo menos en la demo era muy largo y se notaba en la libertad que te daba también tenías una persona al lado gestionando digamos el cable que lo movía para que no te estorbara y demás y yo creo el principal problema de Crecent Bay a la hora de moverte es el cable y bueno en ese sentido pues no creo que se pueda hacer mucho de cara a la versión comercial pero mejor de cada unos cuantos años si podemos tener algún wireless que sea o a lo mejor las versiones de móvil que se han evolucionado si el objetivo será ese pero yo si que pienso que la versión comercial si que vendrá con un cable mayor y luego ya pues tu en tu en tu sala te lo montas como quieras claro puedes montarte algún tipo de dispositivo como uno en el foro que puso algo para que el cable colgara del techo que yo creo que eso por ejemplo puede funcionar muy bien si como hace Virtuin de hecho ahí vamos corriendo de lado a lado girando y no el Fiberiz el Virtualizer ah si perdona si 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 que eso está muy bien o sea una especie de como una pértiga o algo así para arriba y el cable te cae desde arriba y pues eso ese tipo pero que para implementar eso necesitamos un cable más largo que lleva el DK2 porque el DK2 no puedes hacer que salga del ordenador que suba y que luego baje no llega se te queda se te queda muy corto si la posibilidad también de empalmar un cable o algo así también estaría bien creo que Palmer dijo que en el Conex se presentaría algo de input donde se ha quedado eso pues es la gran ausencia de Conex no han presentado nada han dado a entender que están trabajando en ello y que tienen a lo mejor varias líneas abiertas entonces no quieren decir nada hasta que no lo tengan más claro pero bueno es uno de los temas principales que falta definir de cara a la versión comercial y espero que lo haga cuanto antes veo primordial lo de verse las manos que es lo primordial es muy importante verse las manos o algo que puedas interactuar algo como el Hydra sería una buena opción en fin hay muchas alternativas abiertas pero sí utilizar la cámara para ponerse unos guantes con led no sería más sencillo sí eso es lo que se hablaba decían que la latencia no era suficientemente buena y demás o que no era suficientemente preciso también entiendo que es difícil es decir la cámara es fácil trackear algo como el Rift pero una de las cosas que te vas en las manos que puedes mover tapar con la propia mano etcétera que no que también es más difícil sí o en cuanto te ves la vuelta ya la cámara deja de verlo entonces no esa solución no vale a mí yo por soñar despierto que es una de las cosas que más me gustan me encantaría que el SDK de Oculus aceptase de alguna forma entradas de dispositivos de otras compañías con lo cual pues eso gente como como PRI OVR o el propio SixSense STEM y todo ese tipo de de dispositivos que no sé que hicieran una especie de driver especial que pudiera leerlo el SDK de Oculus porque al fin y al cabo hablamos de de coordenadas no es eso se trata de coordenadas en el espacio y ya está ya sea un punto en cada dedo o en las manos los hombros eso sería lo ideal pero me parece que el club de momento no está por la labor de hacer algo parecido no, Oculus lo que quiere es controlar la experiencia y eso es evidente y es normal que lo quiera hacer por eso sale impiciendo tanta pasta pero también como desarrollador a mí lo que me interesa es saber lo que va a tener la gente es decir si Oculus va a dar un soporte o que no lo dé aunque tengamos el Hydra y demás si eso va a tener solamente un 10% de la gente pues a lo mejor no me interesa darle soporte en el juego entonces tiene que ser algo que lo tenga una cantidad significativa de la gente como para que a todos desarrolladores le den soporte y para eso hay que estandarizarlo entonces tiene que ser Oculus que lo estandarice obviamente yo creo que sería importante que el CV1 llevase ya algo con algún tipo de dispositivo porque si saca una primera versión que no lleve nada y luego lo meten más adelante en el CV2 pues no sé ya vas a tener un grupo de gente que no lo va a tener luego la gente que actualiza el CV2 sí y se puede fragmentar un poco aunque bueno el CV1 como muy bien han dicho ellos está un poco destinado al segmento más entusiasta y me imagino que el 99% de los que compramos el CV1 pasaremos al CV2 en cuanto esté disponible entonces tampoco sería tan malo pero yo creo que sería importante que desde el principio ya te ofreciera alguna solución desde el primer momento que llegue al mercado sí lo que hubiera es que vamos que si necesitan ya los desarrolladores cuando vas a hacer un juego tienes que saber cómo lo vas a manejar claro si quieres sacar algún juego que sea título de lanzamiento por ejemplo pues tienes que desarrollarte ya entonces ya ahora mismo lo que hay es el gamepad y yo creo que de cara al lanzamiento es lo que va a haber es lo que intuyo que va a haber lo que veo que es que hay dos grandes digamos campos de batalla en realidad virtual uno va a ser este y otro es el tema del movimiento y el cómo moverte sin marearte y demás y solo dos grandes campos de batalla y yo creo que va a ser campos de batalla durante unos meses sino unos años hasta que esté bien solucionado Sergio una pequeña cuestión sobre la pantalla se especula que ha aumentado la frecuencia de refresco de hecho se habla de cifras de 90 hercios tú realmente has notado mayor fluidez yo he notado mayor fluidez también es difícil saber exactamente de dónde viene eso pero un poco mi sospecha que son 90 hercios también y bueno cuando un poco lo que decía karma que la charla que dio y que buscan incluso refrescos superiores a eso habla de 120 hercios y más allá pues yo creo que me sorprendería si no vamos a 90 para la versión comercial como mínimo karma hablaba de la posibilidad incluso que estaba por lo menos eso creía entender yo cuando vi la conferencia suya en directo que estaba hablando con Samsung intentando convencerlos para permitir utilizar un modo de imagen entrelazada en las líneas enviar líneas alternativas y de esa forma conseguir más más hercios de forma de forma artificial digamos no sé muy bien exactamente qué consiste pero pero él comentaba eso que estaba muy interesado y que estaba intentando convencer a Samsung del tema del modo entrelazado sí comentaba eso exactamente es mandar la mitad de líneas de la imagen y luego la otra mitad y conseguir así el doble de refresco básicamente también hay un tema y eso tiene un riesgo y es que noten más parpadeo en la imagen él decía que posiblemente no lo notaras porque estamos hablando de unas frecuencias de refresco ya muy altas para que notes el parpadeo pero bueno hay que experimentar y habrá que ver si eso es realmente viable o no el tema de rendimiento se dijo que se estaban utilizando las demos con una 980 de envidia y que funcionaba fluida hay un tema sobre las demos que han enseñado y creo que ya es público hay una conferencia por ahí de la gente de TIC que preparó una de las no sé si prepararon todas o por lo menos la última demo la famosa Shardown y el tema es que la demo está súper optimizada para este caso es decir es como los aquellos benchmarks de las tarjetas gráficas que es una calidad brutal pero luego eso no lo vas a ver en el juego porque el juego tiene que hacer más cosas y no es un solo digamos no es una sola perspectiva no es una una sola animación para los muñecos etcétera entonces no creo que lleguemos a esas calidades en juegos reales pero un poco es un poco lo que lo que te está enseñando es lo que se puede llegar a hacer no lo que vamos a tener realmente en los juegos de hecho de esa demo de la Epic Shardown se comentaba que que la habían hecho habían desactivado un montón de defectos creo que no tenía sombras dinámicas luces le habían desactivado un montón de cosas para garantizar los 90 frames por segundo sí no tiene nada o sea las sombras no son dinámicas desde luego las luces son light maps y han hecho bueno tiene un montón de truquillos gráficos hay una digo están las digamos la presentación que hicieron todas las el powerpoint que presentaron está público lo que se puede bajar ahora mismo no tengo enlace pero es muy interesante si te gusta el tema programación gráfica ver todos los truquillos que han echado ahí para poder conseguir esa calidad a 90 hercios el tiempo real etcétera pero vamos eso no es representativo de lo que se puede hacer luego digamos por un desarrollador de juego normal y corriente a la hora de hacer un juego si entonces esa demo para ti fue la que técnicamente fue más más impactante la más impresionante a nivel gráfico a nivel gráfico es lo más impresionante a mí me impresionó más la del dinosaurio gigante la verdad pero también porque es un dinosaurio gigante impresiona más los dinosaurios nunca pasaron por definición pero si visualmente era era muy chula la verdad entonces nos tendremos que comprar la 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 titan z esa de 2600 euros más de una estará ahí ¿qué vendo para comprar esto? que bestia vaya tarjeta ponedlos ahí en dual pero en el SDK se solucione muchas cosas cuando te he terminado esperemos esperemos la industria la industria del hardware se enfrenta a un escalón importante porque hasta ahora todo iba a 60 hercios a partir de 30 frames ya parecía que se veía fluido y de repente zasca llegan unas resoluciones bestiales y unos refrescos hasta ahora inexistentes pero desde las teles ya 2K 4K ya se están poniendo de prueba también las tarjetas gráficas están ahí cada vez más preparadas incluso una gama media alta ya se puede enfrentar con la carrera aquí hay una cosa que es importante también decirla y es que cuando tú estás jugando en un monitor y estás jugando a 60 hercios y estás con un juego y de repente tienes un momento en el que pasas de 60 a 40 y tantos y luego recuperas los 60 pues te da un poco de rabia pero te aguantas te da igual pero es que en realidad virtual yo creo que no te lo puedes permitir en realidad virtual se pierde todo si de repente entiendes a notar que el juego va a trompicones se rompe el defecto se rompe la magia te puede llegar a sentir mal yo creo que las aplicaciones de realidad virtual tienen que ir a 90 o a lo que sea la frecuencia de refresco de la pantalla sí o sí o sea es que no puede bajar en ningún momento o sea yo creo que eso es imperativo sí es una de las cosas lo que hablábamos de guiar VR una de las cosas que tiene guiar VR es que es estable y eso es muy importante no va a trompicones y bueno es una cosa que tiene que trabajar tanto digamos todas las partes que intervienen el desarrollador del juego tiene que ser estable el sistema operativo tiene que ser estable y si entra de repente a deflamentar un disco duro pues obviamente no va a funcionar bien es decir tiene que funcionar todo y sobre todo la gran variedad que hay de gráficas que la gente puede tener una tarjeta gráfica distinta de gama media de gama más alta puede tener Windows hecho una porquería entonces es más complicado o sea es lo que tiene el mundo del PC siempre ha sido más complicado en ese aspecto pero yo creo que ahí todos los desarrolladores lo tenéis bastante claro y todos queréis partir de un estándar se habla del famoso estándar este que ha intentado crear Valve para dejar unos puntos muy claros y partir de un punto de calidad y no hacer cosas peores sí también hay un tema es que como desarrollador pues hay ciertas cosas que están fuera de tu control lo que decía antes de si el sistema operativo está hecho una porquería porque ha asistido todas las barras de Internet Flore y todas las porquerías que he trabajado pues es imposible que vaya a funcionar bien entonces ahí hasta cierto punto puedes controlar y puedes conseguir que tu aplicación vaya fluida pero depende también de la plataforma donde se ejecute y Guiar Viar por eso es muy interesante porque es como desarrollador para consolas es una plataforma cerrada digamos que siempre igual que siempre va a funcionar igual yo ahí por eso me pregunto que estará planificando Valve con su sistema operativo con su Steam OS y si no tendrá algo algo parecido a lo que tiene Samsung en el Note 4 cuando digas voy a utilizar realidad virtual te coja y te lo apague absolutamente todo y se centre en eso es una de las cosas que yo le doy vueltas y claro aquí ya no estamos hablando de Windows estamos hablando de otro sistema y quién sabe lo que estará planeando porque ellos sí que se atreven realmente a innovar a probar cosas nuevas y yo creo que van a apostar muy fuerte por su sistema operativo sí supongo que Windows también tendrá que actualizar o hacer algo para mantenerse un poco ahí si quiere ser relevante de aquí a unos años pero es que yo por Windows ahora mismo no pongo la mano en el fuego yo creo que tienen que hacerlo si quieren que la gente siga utilizando Windows para jugar es que si no hacen nada es que imagínate por un momento que llega la versión comercial y al mismo tiempo te viene Valve y te saca un sistema operativo especialmente optimizado para eso todas las demos que se están haciendo en Unity se pueden más o menos pasar a Linux con cierta facilidad pues podríamos hablar de un cambio de tendencia vamos a Steam Machine o algo de esto claro imaginaos que de repente la realidad virtual hace que la gente se vuelque con Linux y con Steam OS y bueno se puede producir un cambio si Microsoft no se pone la fila si a ti te dicen que vas a ganar más frames allí o sea que vas a poder jugar mejor de cabeza te dirían a mi me parece difícil por el tema político es decir ahora mismo yo no veo que Valve y Oculus sigan siendo amigas y no creo que Oculus quiera que Valve sea la tienda o sea Steam sea la tienda donde se compren las aplicaciones de la virtual querrá tener su propia tienda entonces me parece que va a ser difícil por eso simplemente pero bueno queremos saber qué pasa es interesante y bueno otra cuestión ya que hablábamos antes sobre los hercios y el refresco hay algo que se comente sobre la sincronización vertical alguna mejor alguna tecnología que se espere implementar no sé bueno un poco lo que lo que buscó Oculus es que digamos no nos encarguemos los desarrolladores del tema de la sincronización vertical sino que sea siempre ellos a través de sus drivers a través de su SDK también un poco lo que lo que hemos en el DK2 es ahora vamos a tener una sincronización vertical en formato panorámico digamos que lo que vas a ver la barra vertical en vez de horizontal parece que eso también va a ser cierto en los siguientes dispositivos pues a partir de ahora vamos a trabajar en modo panorámico pero si si te adaptas al sistema del SDK de Oculus no debería importar los problemas los problemas del DK2 los problemas del SDK de PC no existen en Gear VR por ejemplo y también es un tema de lo que hablábamos del PC Microsoft sistema operativo el poder optimizar a nivel de driver gráfico que no se puede hacer en Windows pero que si se puede hacer con Gear VR y luego si vemos la conferencia de CarMax se hablaba también de las opciones que abre esto el tener el barrido panorámico a la hora de hacer pantallas con alto alto rango dinámico puede tener zonas más brillantes y zonas más oscuras dentro de la misma pantalla dentro del mismo frame parece que va a ser bastante interesante me parece que no lo vamos a ver para las primeras versiones comerciales de ningún dispositivo pero de cada futuro es bastante proveedor es una de las cosas que a mi más me llama la atención la posibilidad de que haya pantallas HDR que pueda salir de una cueva a un exterior y que el sol te deslumbre en la cara ese tipo de cosas yo creo que le van a añadir un plus de realismo a las experiencias bestial vamos eso es una de las cosas que más pienso ya de cada futuro porque yo también coincido contigo en que no no lo vamos a ver pronto en la primera versión de Oculus Rift y a lo mejor en la segunda tampoco pero llegará tendrás que ver los fases virtuales los fases virtuales lentes polarizadas hay una cosa curiosa es que cuando Oculus se mueve se suele mover rápido es decir cuando ya tiene el camino hecho suele dar saltos y es curioso como funciona lo vemos en el caso de la realidad virtual para móviles es decir llega un momento donde consiguen superar esa barrera y avanzan un montón y si Samsung está de acuerdo y quieren hacerlo a lo mejor pues no digo para la versión de Gear VR que ya va a salir pero a lo mejor para la versión comercial podríamos ver algo quien sabe ojalá ojalá Sergio pero realmente hay algo así algún inconveniente importante que digas tú mira esto en esto tienen que trabajar Oculus porque no convence si realmente lo que digo los mayores inconvenientes que veo es el tema del input y el tema del mareo son los grandes obstáculos los grandes elefantes en la habitación como dicen que bueno todo el mundo sabe que están ahí pero se ignoran un poco muchas veces y cuando simplemente cuando coges a alguien le pones a No Cruz Reel cualquiera de las de las versiones lo primero que va a hacer es intentar ver sus manos si no lo va a ver lo siguiente que va a hacer es intentar levantarse y andar y tampoco va a poder y son los dos grandes obstáculos vale pues pues dar las gracias a Sergio por contarnos toda su aventura allí en Estados Unidos nada gracias hasta la próxima desearlo repetir ya y bueno Alberto Pina por acompañarnos también gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar aquí hablando con vosotros es un orgullo y nada y Frankie también igualmente ha sido un placer esta primera experiencia en el Rockcast y bueno me gustaría despedirme con una pequeña pregunta de sí o no a Sergio y es que ¿tú crees que realmente sentiremos presencia en este en lo que nos depara con Oculus? yo jugando por lo que he visto en el Crimson Day yo creo que sí y nada y finalmente pues como no Juanlu muchas gracias pues nada gracias a vosotros y a todos nuestros invitados porque con el programa de hoy pues lo mismo que has comentado tú se me ha puesto el hype por las nubes y estoy deseando ya pues que el DK2 me lo firme Palmer para retirarlo también del servicio activo igual que me he hecho con el DK1 muy bien pues un gran Rockcast y nada nos vemos en el próximo episodio disfrutad Robianos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!